Las horas están contadas para aquellos vándalos que han bloqueado las carreteras, pues desde hoy las Fuerzas Armadas y la Policía trabajarán en conjunto para despejar las vías nacionales que han causado pérdidas humanas y económicas. Eso es lo dispuesto por la Jefe Suprema de las Fuerzas Armadas, la señora Presidenta de la República, y en cumplimiento en lo estipulado en la Constitución y en las leyes, vamos a proceder en las próximas horas a llevar a cabo acciones cumpliendo los protocolos y las acciones legales correspondientes porque todos conocemos que la interrupción de una carretera es un delito. En medio de los bloqueos en la carretera central, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, lamentó el fallecimiento de una persona por la interrupción de la vía. El día de hoy lamentablemente ha fallecido otro ciudadano más. Son 11 ciudadanos que como consecuencia de la interrupción de carreteras vienen siendo afectados su derecho a la vida. Tras esta medida que se anunció hace un día, el ministro de Estado aseguró que el plan de desbloqueo de carreteras se efectuará bajo los procedimientos que indica la ley. Se están llevando a cabo todos los procedimientos en el marco de la ley. De acuerdo a lo enunciado en el comunicado, vamos a actuar con firmeza y con prudencia en el marco de la ley para garantizar los servicios de salud, garantizar la libertad de tránsito y garantizar el derecho a la vida. Jorge Chávez adelantó cuáles serían los puntos más críticos en donde los agentes del orden actuarán. El coronel Víctor Mesa, jefe de carreteras, recordó a la población que interrumpir una vía nacional tiene consecuencias penales. Se ponen a sanciones no menores de 5 y hasta 10 años que tenga privacidad de libertad de licitarse. La ley es clara. El coronel asegura que hay varios sectores en donde la policía no puede iniciar un diálogo con la población por el bloqueo de carreteras. Sin embargo, en algunos lugares, viene advirtiendo a los manifestantes cuáles son los derechos que tiene una persona para protestar sin necesidad de la violencia. Si les habla que está al mando acá del personal policial, les autorizo a los que les expresen ese derecho. Pero eso sí, señores, bajo una condición. El respeto a la vida, a la salud y a la propiedad pública y privada. El coronel Mese informó que hasta la fecha las vías de acceso bloqueadas a Puno son 38. En Cusco se registran 17 puntos, mientras que en Madre de Dios existen 10 bloqueos de vías.